a continuación les presentamos amigos un grupo de vacas que se les llegó la hora del ordeño actualmente están utilizando ordeñadoras automáticas es más ventajoso la verdad si vea don paco rapidito me gusta ver que tiene bien limpio acá la zona me gusta eso que tiene bien aseado no 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 el mismo trabajo Música Música Esto agiliza más el ordeño. Dicen que es más higiénico. Música Pero admiro de verdad como tiene limpito aquí. Música 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 entre 5 y 4 meses esta otra novia que vemos aca blanca que cruce tiene son iguales incluso vamos a dejar la dirección vía gps amigos para que puedan dar no es el rancho situado por aca muy bien y a continuación les presentamos amigos un ternero disponible de que cruce o raza es ese don paco que da mas o menos tiene a este jodido anda unos 14 meses 14 sobre 15 esta disponible la verdad que esta bien chulo el jodido esta bien hermoso jodido para mayor información amigos pueden dejarme por ahí comentarios cuando vean el video o pueden escribir nos vean con gusto le damos el número de don paco para que puedan tratar este ejemplar que esta disponible vean la ganadería don paco sorto este queda en cantón la trinidad en san miguel y y y y y y y y y